A B, Piedra Buena, Abanderado, Galarce, Jonás, David, Escoltas, Efeche, Tatiana, Ailín, Jiménez, Díaz, Milagro, Belén. Ya se aproxima la Escuela 200 Cuna de la Independencia. Su bandera de ceremonia, Tiago Benjamín Ortiz, Franco Gómez, Teo Lobo. Fuerte el aplauso. Frente al palco, mi señor, Ingenio Baviera, prenda una casa de material en kilómetro 102 por el funcionamiento de la Escuela. Y el año 1942, dono una hectárea destinada para la construcción de un nuevo edificio, que fue inaugurado el 8 de mayo de 1949. Los niños, elevando globos en este y blanco, arriba el aplauso de esta comunidad que sigue creciendo, que seguimos apostando a la educación, seguimos apostando a la cultura. Y hoy, orgullosamente, les queremos contar a todas las provincias de Tucumán que estamos a través de la pantalla de Canal 10 Tucumán. Estamos llevando todo el acontecimiento y el más importante. Ya se aproxima al palco oficial de la Escuela Número... ...154. Se encuentra en un ámbito rural inverso en la localidad de Agua Blanca, en la asesora Norma del Valle Guzmán. Ha banderado Romano Ramiro Samuel, escoltas Quiroga David Isaías y Quiroga Ignacio Antonio. La Escuela 154, una institución que hoy se hace presente, la Escuela de Agua Blanca. Fuerte el aplauso para todo su equipo educativo, su directivo, área, que es su directora. Esta institución que está a 6 kilómetros al sudor deje del departamento Bamaillá, que en el año 1993 fue reemplazada por el actual edificio. Frente al palco oficial... Ya se aproxima Escuela Número 100, Teniente Primero, Julio César Aubiez. Ellos, con su directora Cruz María Graciela. Docentes especiales, le damos la bienvenida con su abanderado. Saludamos al equipo docente, aquí están, fuerte el aplauso de todos los que estamos apostados a lo largo de estos 500 metros. Abanderada Gómez y Omar Anahí, escoltas Medina Albano Mancilla Quiara. Cuenta con un centro de mediación escolar y ampliación de jornada desde el año 2022. Quiero decirles a ustedes que Victoria del Valle Viras y su directora y que acompaña con el equipo de docentes y maestros especiales a este... Nivel inicial, abanderada González Mélani, escoltas Villa Caer Benjamín, Herrera Rocío Belén. Nivel primario, abanderado Vallejo Guillán Carlos, escoltas Flores María Luján, vaquero Lucía Daniela. Frente al palco oficial, también se aproximan los niños y las niñas portando la bandera nacional. Fuerte el aplauso de ese estandarte. Estamos en transmisión a través de Radio Diversidad, la radio de la familia, Radio Comunidad y FM Ariana. Las radios que transmiten locales a través de las plataformas virtuales. Ya frente al palco oficial, se aproxima de Escuela 124 Miguel Mata. Esta institución está a cargo de la supervisión número 15 y hoy nos presentan el nivel primario, el nivel inicial, y su directora, profesora Silvia Estela Ocampo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.